Terminaste tu relación hace unas semanas, hace unos días y estás tratando de superar la ruptura, pero has cometido un grave error y es el no aplicarle contacto cero. Algunas veces le escribes y esta persona te responde, otras veces simplemente te ignora. Y aquí viene una pregunta que muchas personas se hacen, ¿por qué si ya no está contigo? Algunas veces te responde, otras veces te ignora, ¿por qué él o ella no te han bloqueado si no quieren estar contigo? Así que no te vayas de este video porque hablaremos sobre ese tema. Sé que es muy difícil superar una ruptura e inconscientemente tú escribes a esa persona, buscas pretextos para chatear con él o con ella, en el fondo teniendo la esperanza de volver con esa persona. Porque si tú no quisieras volver con él o con ella, no le escribirías más y ya le hubieras aplicado el contacto cero, ya estarías saliendo con otras personas, pero esta no es tu situación. Seamos realistas, tú eres consciente de que no puedes bloquear a esa persona y de que quizás no quieres sacarle de tu vida completamente. Y te encuentras en esta situación incómoda, en la que le escribes y a veces te responde, a veces no te responde, te ignora. En otras palabras, le importas un carajo a tu expareja. ¿Qué hacer en esta situación? ¿Cómo hacer para que esta persona te responda? Podríamos hacerle un amarre, un embrujo, un hechizo, no sé. La verdad no se me ocurre nada más de esas opciones que personalmente creo que no funcionarían, porque esto no depende de ti. No se te ocurra creer que existen técnicas maravillosas para hacer que no te ignore. Cinco trucos para hacer que se obsesione contigo. No, mi querido amigo o amiga, cuando alguien te ignora, significa que no le interesas. Y cuando tú te esfuerzas más y más para llamar la atención de esa persona, ocurre todo lo contrario a lo que tú querías. Alejas más a esa persona. ¿Sabes por qué? Porque a nadie le gustan las personas miserables. Y cuando digo miserable, es porque cuando tú ruegas, cuando tú te humillas, cuando tú insistes, eres una persona miserable y sin valor. Y te aseguro que nadie va a querer estar contigo. Si tú quisieras recuperar a tu ex, lo cual me parece una muy, pero muy mala opción, lo primero que tendrías que hacer es nada. Esa persona terminó contigo. Esa persona ya no es tu pareja. No hagas absolutamente nada. Si te aman de verdad, te van a extrañar y te van a buscar. Y si te necesitan, aunque no te amen, igual te van a buscar. Pero cuando tú insistes y te sigues regalando y sigues suplicando para tener un poco de atención de esa persona, lo único que vas a conseguir es que te ignoren más todavía. Porque el tema principal de este video es autoestima, amor propio y dignidad. Sí, mi querido amigo o amiga, cuando tú tienes eso, no vas a sufrir. Pero cuando tú has perdido todo ese valor, ese amor propio y toda tu dignidad y comienzas a suplicarle a alguien, comienzas a insistirle en los mensajes, es muy probable que no encuentres respuesta. Es muy probable que encuentres el rechazo y eso duele porque te pegan en el ego. Y a veces muchas personas lo conviertan en un reto. Insisten, insisten, insisten porque no quieren perder. Y ya hablamos de este tema en otro video. El sesgo de coste hundido. Y es cuando tú has invertido mucho tiempo en una relación, te has esforzado mucho, tenías muchos planes y no aceptas el fin de esta. Entonces, inconscientemente no dejas ir esa persona. Y es aquí donde tengo un consejo muy importante para ti. Utiliza la lógica. Piensa con la cabeza. Olvídate del corazón, de los sentimientos. No, mi querido amigo o amiga. Todo esto está aquí arriba, en la cabeza. Y cuando utilizamos la lógica, las cosas son más fáciles de entender. Y te darás cuenta de que si esa persona no te responde, te ignora o simplemente no te ha bloqueado, significa que tú no le importas. Y si tú no le importas, no te ama. Y si no te ama, no hay nada que hacer ahí. Y aunque esto que te estoy diciendo sea muy doloroso para ti, es lo que te conviene y es el único camino para dejar de sufrir. Porque de seguro, desde que terminó tu relación, tú no has encontrado la paz. Todos los días te levantas pensando en esa persona, pensando en qué te dijo, qué le vas a decir, por qué no te responde. Miras el chat cada rato para ver si te escribió, para ver si te respondió. Y es ahí cuando comienzas a obsesionarte con tu expareja. Esto ya no se trata de amor. Esto se trata de una idea en tu mente dando vueltas en tu cabeza. Y mientras más alimentas esa idea, pensando, pensando, tratando de entender, tratando de comprender la situación más difícil, va a ser alejarte de esa persona. Te doy un consejo. Aplícale el contacto cero. Bloquéale. Y no me digas es que no puedo bloquearle, porque si tú me dices no puedo bloquearle, entonces ríndete. Acepta que tú no vales nada. Sigue suplicándole y sigue humiliándote, esperando que esa persona te responda. Y al mismo tiempo te digo que esa persona no te ama y no va a volver contigo. Y si vuelve contigo, no es porque te ama, es porque te necesita. Porque hay algo que tú le das y esa persona se aprovecha de ti y te necesita, pero no te ama y te va a volver a dejar. Y lo siento por decirte esto tan agresivo que puede ser tan doloroso, pero necesito que reacciones, necesito que veas esa realidad en la que si alguien no te responde, si alguien te ignora pero no te ha bloqueado, tú no le importas. Y lo que deberías de hacer es responderle de la misma manera. Si alguien te ignora, tú le ignoras más todavía. Y como en todos mis videos, te vuelvo a recordar que tú eres una persona importante, que tú eres una persona increíble y que tú no mereces estar extrañando a alguien que ya no te ama, alguien que te ignora. Lo que tú necesitas es avanzar, superar a tu ex, preocuparte por ti. Y de seguro en cualquier momento vas a conocer una persona increíble que te valore, que te ame, que te cuide, que tenga miedo de perderte. ¿Por qué? Porque tú te lo mereces. Y si te gustó este video, no te olvides de regalarme un like, compartirlo en tus redes sociales, suscribirte al canal activando la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un nuevo video. Y si quieres saber acerca de las sesiones de coaching, puedes hacerlo pinchando este enlace. Y te dejo estos dos videos sugeridos.